Comisario General Ángel González Ramírez, titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal. El motivo de esta reunión es hacer la presentación de un plan integral que emite el Gobierno de la República, donde se involucra por primera ocasión a un sinnúmero de instituciones del Gobierno Federal en un plan de seguridad para el próximo periodo vacacional de Semana Santa. El objetivo primordial y único es garantizar el tránsito y la seguridad de todos los usuarios que transiten por las vías generales de comunicación, así como proporcionar servicios de asistencia, verificación, inspección, seguridad y vigilancia en los más de 50 mil kilómetros de la red Carretera Federal, en los 58 aeropuertos en donde se tiene presencia la Policía Federal, en las centrales camioneras, playas, zonas turísticas y zonas fronterizas. Como les comentaba en un principio, en este plan se encuentran involucradas las instituciones de la Administración Pública Federal, como es SEDENA, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SEMAR, SST, SEGOP, SECTUR, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de organismos como SES, Caminos y Puentes Federales de Ingreso, el Instituto Nacional de Migración, el Sistema de Administración Tributaria, el Comité Nacional de Protección Civil, la Policía Federal y el Sistema de Aduanas. Este plan integra acciones generales que serán responsabilidad de cada una de las autoridades, dependiendo su responsabilidad. Las acciones generales en las que tienen responsabilidad todas las instituciones involucradas en este plan es establecer y difundir mecanismos de recepción de denuncias ciudadanas para evitar actos de corrupción o extorsión a turistas, paisanos y viajeros, y todo aquel que utilice cualquier servicio, vía general de comunicación o instalaciones que son sede de algún medio de transporte, difundir mensajes de seguridad y vialidad en redes sociales, recepción de reportes o quejas a través de redes sociales, números de contacto o correos electrónicos. Aquí toda la ciudadanía puede hacer uso de los diferentes medios de comunicación, redes sociales y distintas aplicaciones, como es la aplicación PF Carretera, donde ustedes podrán obtener información de la situación de los caminos nacionales, si existe algún incidente, un bloqueo o algo, independientemente de que podrán encontrar información que les ayude a ser más seguro su viaje. Esto se deriva también en acciones específicas, como son por parte del Instituto Nacional de Migración el Programa Paisano, que se lleva a cabo en 16 estados de la República, estableciendo módulos fijos y puntos de observación en aeropuertos, centrales, camioneras, paraderos de descanso. Ahí se proporciona información sobre franquicia fiscal, pase turístico paisano y el mapa carretero por medio de observadores paisanos. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, existirá comunicación con las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en México para apoyar a visitantes y residentes extranjeros en caso de alguna emergencia y se proporcionarán mensajes de orientación de todo tipo e información. La Secretaría de la Defensa Nacional tendrá vigilancia y patrullaje en 111 pueblos mágicos. Para esto utilizará un total de 21 mil 161 elementos. También se sumarán todo el personal que se encuentra incorporado en las coordinaciones de las zonas regionales y que participan en las mesas de paz y seguridad. Asimismo, esta dependencia tendrá también servicios de seguridad y vigilancia en las principales vías de comunicación en coordinación con los elementos de la Policía Federal. Para este tipo de estrategia instalará 59 puntos de seguridad, en los que estarán 2 mil elementos. La Secretaría de Marina pondrá atención especial a todo lo largo de ambos litorales del país, en 178 playas, colocando 173 puestos de socorro y rescate, en los cuales se encontrarán personalidad de sanidad, salvavidas de playa y policía naval. Asimismo, potencializará el sistema de búsqueda y rescate en las 31 estaciones navales en donde ya se lleva a cabo este mecanismo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes instalará centros de atención a usuarios en los principales tramos carreteros identificados con un mayor número de aforo vehicular, motivo del periodo vacacional. Estarán integrados por servicios médicos, grúa, acompañamiento de Policía Federal, Ángeles Verdes y en el caso de la proximidad a casetas de peaje, se contarán con bandereros y carriles móviles para acelerar el tránsito rápido y expedito en este lugar, en coordinación con caminos y puentes federales. La Coordinación Nacional de Protección Civil establecerá el Comité Nacional de Emergencias y Desastres coordinado con todas las delegaciones a lo largo del país de Protección Civil para acompañar y asegurar todo aquel festejo religioso y actividades propias de la Semana Santa. Coordinará el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil para operar a nivel nacional. El sistema tributario tendrá atención a turistas en aduanas fronterizas, en centros de vía aérea, aeropuertos internacionales, vía marítima, cruces fronterizos terrestres y en los destinos turísticos de playa, supervisando permanentemente 25 puntos estratégicos. La Secretaría de Turismo, a través de Los Ángeles Verdes, colocará en todas las carreteras donde tengamos un incremento de vehicular considerable, lonas para identificar los puntos de asistencia turística con servicios de auxilio e información para todo usuario de los caminos nacionales. Asimismo, instalará 45 puntos de asistencia turística y auxilio las 24 horas del día. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Federal, será la responsable de la Estrategia Integral de Seguridad en Semana Santa y comunicará el Plan de Seguridad de Semana Santa 2019. Esto se hará a todas las coordinaciones estatales y regionales para la construcción de paz y seguridad. Se reforzará el despliegue operativo de todos los elementos de la Policía Federal en los caminos y puentes propios de jurisdicción federal. Se instalarán, como lo comenté hace un momento, en conjunto con otras autoridades, módulos de orientación, atención ciudadana. Asimismo, también estarán estos módulos en las 164 estaciones de policía, 94 subestaciones y en los 58 aeropuertos donde se tiene la presencia. Asimismo, se colocarán stands de información al público en aeropuertos para difusión de todas las recomendaciones propias del programa que conlleven a garantizar la seguridad, un buen viaje y, principalmente, un mejor retorno a todos los usuarios y vacacionistas. Para poder desarrollar este plan integral, cada una de las instituciones tendrá un despliegue. La Secretaría de Marina, como es Sedena, contará con 21 mil 161 elementos para patrullaje, dos mil elementos en puestos militares y siete mil 950 trasladándose a bordo de vehículos. La Secretaría de Marina tendrá un total de cuatro mil 629 efectivos en sus puestos navales, 593 unidades de superficie, aeronavales y vehículos terrestres. La Policía Federal, incorporando e involucrando a sus siete divisiones, tendrá un total de veinte mil 558 elementos, cinco mil 978 en el despliegue nacional. El Instituto Nacional de Migración aportará 797 observadores paisanos, voluntarios, todos ellos para informar. La Coordinación Nacional de Protección Civil contará con tres mil 500 activos desplegados en las Coordinaciones Estatales de Protección Civil. Ángeles Verdes contará con 574 elementos en campo, 171 en tareas informativas y logística operativa a distancia, 44 grúas de apoyo, 247 radiopatrullas y 50 cambers. Por parte de Caminos y Puentes se incorporarán a este programa 826 paramédicos, 280 operadores de grúa, 28 coordinadores médicos, 38 unidades de rescate, 80 ambulancias y 96 grúas. Eso es todo lo que involucra un plan integral de seguridad en Semana Santa 2019. Muchas gracias.